Este martes, dos facultades y dos complejos regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla regresaron a clases presenciales. Se trata de la Facultad de Físico-Matemáticas y la de Ciencias Biológicas, así como el Complejo Regional de la Mixteca y el Instituto de Ciencias. En Ciudad Universitaria hubo poca afluencia de estudiantes y así se mantendrán las cosas los siguientes días, esto con la intención de garantizar la sanidad, la salud de la comunidad universitaria. El regreso a las actividades en otras unidades de la BUAP sigue programado tal y como fue definido hace un par de semanas.